escupir en el tiempo con roberto andraete o rober y gerardo herrera bienvenidos bienvenidos a este su programa favorito escupir en el tiempo hoy con dupla perfecta hoy no está pamita, pamita tuvo que irse, tienen que ser fuertes tendremos muchísimos buenos invitados y aquí estaremos yo y el Jerry para consolarlos en este pues corazón roto que nos queda a todos después del enamoramiento intelectual que hemos tenido con pamita se va porque tiene que ser una serie, tiene que ser varias cosas pero volverá, por favor, no lloren, no se pongan tristes y justo por eso hoy vamos a hablar de una película que ha, que gozo eh que gozo volver a verla cabrón es la tercera vez que la veo, hacía yo creo 15 años que no la veía que pinche gozo volver a verla presenta a la mora, cámara así es banda, esta semana vamos a hablar sobre Bowling for Columbine un documental del año 2002 producido, dirigido y protagonizado por Michael Moore en donde aparecen figuras como Marilyn Manson y el mismísimo Charlton Heston este trabajo obtuvo el Oscar a Mejor Documental además de la nominación a La Palma de Oro en el Festival de Cannes y recuerda escribirnos en los comentarios ¿tú qué opinas sobre este docu? así es Bowling for Columbine o ¿cómo le puse aquí en México? no me acuerdo este, la masacre de Columbine la masacre de Columbine la masacre de Columbine que le quita todo el tono irónico al nombre de Bowling for Columbine pero, eh, la verdad ¿no te pasa luego Jerry que de repente dices ah, qué olvidado tenía este director o sea, como que lo olvidé durante muchos años y durante muchos años yo lo seguía mucho me pasa con Michael Moore o sea, sí seguía mucho todo lo que salía de Michael Moore creo que he visto toda su filmografía salvo que en los últimos años haya sacado algo de lo cual no me enteré pero soy muy, muy fan de Michael Moore y este me parece a mí quizás el documental más importante en la historia del documental no por la calidad que la tiene de sobra sino porque ahorita hablaremos de eso creo que este documental hizo que el público se acercara a eh todo lo que hacían los grandes documentalistas y que incluso llegó a ser una especie de moda a raíz de los streamings ¿no? este ya en los streamings es curiosísimo que la gente ve muchísimos muchísimos documentales va al cine a ver documentales y antes de Volume for Columbine eso era casi pues imposible o sea de verdad ir a ver un documental a una sala cinematográfica era muy de de mamador muy de de güey muy exquisito y ahora ya se hace con con mayor regularidad y estoy casi seguro que fue a raíz de el exitazo porque fue aparte un vergazasazo este que después el mismo Michael Moore sacaría el documental más visto de toda la historia que recaudó creo que 300 millones de dólares Fahrenheit 9-11 y dicen que una de las palmas de oro desperdiciadas de la historia que Tarantino le da a Michael Moore porque dice es que esto políticamente es muy importante y que después le dijeron a Tarantino cabrón no mezcles el arte con la política porque no lleva a ningún lado. Y que después, ojalá Khan se hubiera escuchado a sí mismo porque después empezaron a repartir palmas de oro a diestra y siniestra con referente a lo político, sobre todo en cuestiones de identidad de género. Sí, casi se han vuelto los premios actualmente, están muy politizados y justo lo importante de Masacre en Columbine o de Welling for Columbine es la figura, Michael Moore no tarda ni dos minutos en presentarse y en él asumirse como parte del conflicto que está presentando cuando habla sobre su infancia, sobre la propia relación que él tiene con las armas y él como director y como cineasta hiciera responder a la pregunta, sí me pasó, yo lo último que vi de él fue Where to Invade Next en una función del DOCS que la hicieron ahí en el Parque México y fue lo último que vi en salas de cine y lo tenía muy olvidado a pesar de que es una figura muy relevante yo también me iba a desbocar, iba a decir que es el mejor documentalista o uno de los mejores de la historia y tocas un tema bien cabrón, en México es el género que más se produce el documental es lo que más se hace y de hecho es lo que más se estrena de pronto la gente suele tener esta concepción de que la comedia romántica es lo que más se ve en salas de cine, lo que más se estrena y lo que más se produce pero es el documental. Y te voy a decir una cosa, casi me atreveré a decir que lo que mayor calidad tiene. Sí, exactamente, tenemos una tradición de documentalistas pues muy cabrona al año se estrenan alrededor de 30 documentales en promedio en México y lo triste es que el porcentaje de taquilla que tienen dentro del cine mexicano es del 1%, 1.26%, 26 documentales el año pasado. Entonces, al menos no ha sido efectivo eso que mencionas de que la gente ha consumido o consume más documentales en lo que respecta a las salas de cine para el cine mexicano, pero sí lo creo en plataformas de streaming. O sea, hay documentales que se estrenan como La oscuridad de la luz del mundo que se estrenó el año pasado y que se vio un chingo, ocupó un lugar dentro del top 10 de Netflix y en streaming sí se ve, pero bueno. Incluso a mí me dio mucho gusto que estrenaron, no me acuerdo en qué streaming, Quebranto, y mucha gente empezó a hablar de ella. Bellas de Noche, cabrón. Bellas de Noche fue un madrazo en Netflix. Y son grandes productos, cabrón. O sea, cosas que estrenan Everardo González que también son bastante geniales. Digo yo, para mí Los Ladrones Viejos, 1973. Que todo lo de Everardo lo tuvo un rato Netflix y ahorita una jauría llamada Ernesto que fue su última producción llegó a VIX, o sea, se lo compró VIX. ¿Ah, sí? Sí, derechos exclusivos. Entonces sí, documental sí se consume en plataformas de streaming, no tanto en salas de cine, pero aquí con este güey yo creo que son muy relevantes sus documentales porque él es una figura muy relevante y para ello yo les recomiendo que vean su discurso de los premios Oscar cuando gana precisamente por bowling, que inmediatamente él sube y sube a todos sus compañeros documentalistas y a ver, vamos a dar el discurso, muchas gracias, pero hay que recordar que nuestro presidente está haciendo una guerra falsa a partir de una narrativa ficticia y entonces se empiezan a mezclar los gritos con los abucheos. Y ahí también se habla mucho de cómo ha estado Hollywood politizado prácticamente desde el principio, ¿no? Por ahí está la anécdota que es una de las anécdotas recurrentes de Hattie McDaniel que cuando se le entrega al Oscar ella estaba sentada en una mesa aparte, o sea, estaba toda la premiación de los Oscars y ella estaba por fuera casi casi del auditorio en una mesa aparte por ser afroamericana. Entonces siempre ha estado muy cargado de política Hollywood y él es un director que ha sido muy vocal en sus preferencias políticas y en lo que cree con respecto a las armas. Aquí tengo también el otro documental, el de Zico, que es el del Seguro de Salud en Estados Unidos. Que para mí es también de los buenos. Sí, yo creo que no sé si tenga un documental malo, pero además él responde a una escuela de documental que por ahí también les recomiendo mucho investigar y leer. Nada más te digo, yo creo que el menos, justo el menos atractivo es el de Ferenceno de Buenos Aires porque yo lo siento ese sí muy hecho con la tripa. Sí, sí, sí. O sea, lo siento muy visceral, muy sentido, muy de odio hacia el gobierno de Bush y es el que más se vio, pero el de Zico, no mames, es buenísimo, cabrón. El de Big One, Roger y yo, güey. Roger y yo, sí, sí. El mismo Bowling for Columbine, el de la democracia, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama Capitalismo, Capitalismo a Love Story, se llama. Capitalismo a Love Story. También es súper bueno, güey. O sea, la verdad es que es un director que siempre hay que tener ahí esperando lo siguiente que saque. Sí, y lo tuve muy presente cuando estábamos, bueno, cuando estaba preparando ese capítulo de Borat en el que no estuve, porque sí jala mucho del estilo de Moore en el sentido de que podríamos decir que hay dos grandes escuelas del documental, ¿no? El documental que le llaman observacional, que por ahí está la trilogía Katzi, Koyanis Katzi, Powa Katzi, Nakoy Katzi y Baraka, que es simple y sencillamente colocar la cámara y ver lo que está sucediendo, ¿no? Y hay otro tipo de documentales que ahí también está la figura de Bernardo González, que son en los que las figuras detrás de la cámara intervienen, ¿no? Son estos que son intervencionistas, por llamarlo de alguna forma. Y Moore se coloca ahí, interviene directamente en la ficción, que los documentales también son ficción. Y hay una escena bien chingona de Bowling en donde van a un Kmart y llevan unas balas, ¿no? Con algunos de los afectados por el tiroteo. Y terminan logrando que, al menos en discurso, la vicepresidenta de Kmart diga, ¿saben qué? Vamos a retirar las balas de nuestras tiendas, ¿no? Y eso es lo que suele suceder o suele pasar con estos documentales en donde se interviene directamente y una figura tan mediática como él logra eso en su propia película, afectando directamente cómo está estructurada su ficción, porque no solo está observando y está presente, sino que va y pica ahí a los personajes, los empieza a molestar, va y les pregunta ahí con Charlton Heston y está todo el tiempo buscando ese conflicto y lo logra bastante bien. Y aparte, como muy bien lo mencionas, tío, desde el título, con un tono irónico. Todo el tiempo hay bromas, hay música que puede aligerar el tono de cosas que estamos viendo muy trágicas. Hay una parte donde mete música y estamos viendo ejecuciones. Y es su forma de aligerar esas ejecuciones, utilizar esa música como ese componente dramático, cómico, positivo, para poder jugar todo el tiempo y hacer el documental digerible para todo el público. No, mano, incluso el final es What a Wonderful World, interpretada por Joe Ramón, en un tono totalmente sarcástico. Eso lo hace muy bien. Y tiene razón, o sea, vemos asesinatos en pantalla muchísimos. O sea, no se guarda nada en su metraje de archivo. Lo enseña con pelos y señales. Sí, y todo el tiempo aligerado. Por ejemplo, aquí tengo anotado, ¿no? Con What a Wonderful World, que también va presentando todas estas historias de conquista de los gringos y cómo han generado golpes de Estado y financiado a paramilitares con una canción que te dice completamente lo contrario. Y a partir de esa ironía va estructurando su tono, que además es un tono que alude, y me gusta mucho la secuencia de créditos, a los documentales de guerra de los 50 y de los 40. El famoso Te Queremos que te alistes al ejército eran estos documentales de patrioteros en donde los soldados triunfaban, mientras de fondo veías imágenes atroces. Entonces está jugando también con este discurso de aludir a estos documentales con los que él creció en los 50 y en los 60 y logra trasladar ese tono a su propia ficción. Además con el tema del amasaje como un magufín, porque el tiroteo es un pretexto nomás para tocar el tema del racismo, para tocar el tema de la pobreza. Hay una historia de una madre soltera que se tiene que ir todos los días a trabajar y hace horas y horas y por eso descuida a sus hijos. El sistema incluso educativo por ahí también lo rosa. O sea, hay muchas temáticas a partir del tiroteo. O sea, ¿quién entre pensando que va a haber una anatomía de lo que sucedió o un perfil de los asesinos? Eso no lo va a encontrar. Sí, que es como lo que está de moda ahorita en los streamings. Vamos a ver la historia del caso O.J. Simpson. Vamos a ver la historia del caso de Paco Staley. No, aquí es, como tú bien lo dices, es una excusa para hacer un análisis de todo lo que está pasando. A mí mi parte favorita del documental creo que es la más pop. Es cuando entrevista a Marilyn Manson. Ajá. Porque aparte me pega de manera muy personal porque le dice, oye, güey, que dicen que tú tienes la culpa, cabrón. Y el mismo Marilyn Manson se abre y dice, cabrón, solamente soy la puta excusa, güey. Ahora resulta que el güey que hace canciones de rock tiene la pinche culpa de todas estas mamadas que están pasando. Y después Michael Moore lo disecciona y dice, pues es que Marilyn Manson no tendría absolutamente nada que ver cuando tenemos un pinche sistema que se comporta de tal o cual manera, ¿no? Es más, incluso en la misma asociación del rifle creo que ni siquiera queda como la gran culpable. O sea, es uno de tantos culpables en un sistema que sobre todo beneficia al miedo. Y hay una parte que puta me deja helado, cabrón. Que hasta parece guionizada por un gran guionista. Se me olvidó el nombre de este, del que escribe, la que escribió la de Steve Jobs, ¿cómo se llama? Aaron Sorkin. Aaron Sorkin. Se me parece guionizada por Aaron Sorkin. Que le dice, ¿qué le hubieras preguntado a los chavos que hicieron la masacre de Columbine? Y dice, Marilyn Manson, no se me preguntaron ni madres. Los hubiera escuchado. Porque seguramente eso fue lo que nadie hizo. Vete a la verga, cabrón. Sí, se revela como un cabrón bien inteligente, güey. Vete a la verga, pero esa respuesta, cabrón. O sea, vete a la verga. Y tiene todo el sentido del mundo, güey. Sí. Porque después estás con las morritas y las morritas dicen... Eran unos pinches guirdos, ¿no? Eran unos guirdos que no se relacionaban con nadie, que todo el tiempo estaban callados, todo. Y seguramente si alguien les hubiera puesto atención, güey, hubiera escuchado sus mamadas, güey. A lo mejor al escucharse en los oídos de otros, ellos mismos se hubieran dicho, güey, qué verga se está pasando, güey. Qué mamada. Pero aparentemente vivían en el pinche anonimato. Eran un par de islas que terminaron respondiendo así. ¿Sabes qué? Que se me hace muy interesante y que se lo agradece siempre a los documentales, que son una especie de... Que eso me mama. Ese concepto siempre me ha mamado, güey. Que es esta cuestión que se conoce como el cine ensayo. El cine ensayo. Y que los documentales, pues, por sus mismas características estructurales, puede funcionar mucho, ¿no? Y Michael Moore hace aquí una entrega de una teoría maravillosa, güey. Sí, sí. Y ahorita que mencionas esto de los asesinos, que por cierto ellos querían... Uno de ellos, no recuerdo si era Eric Harris o Dylan Klebold, quería ser cineasta. Entonces hacían cortometrajes y lo subían a internet. Que de hecho de ahí viene lo de la mafia de la gabardina, que sí lo llegan a tocar aquí en Bowling. Y decían, es que mi hijo pertenecía a la mafia de la gabardina. ¿Y qué era la mafia de la gabardina? Pues eran unos pinches cuincles que se vestían de gabardinas y hacían películas vestidas de gabardinas. Y por eso se les conocía como la mafia de la gabardina. Aunque evidentemente en los medios, pues, se tomó como... Ah, es que es un grupo terrorista. Y cuando en realidad lo único que hacían era juntarse para hacer cortometrajes, ¿no? Ahí empieza de hecho la relación entre ellos. Y es un poco triste ver otro tipo de representaciones de estos personajes en películas como Elephant de Gus Van Sant, que también se quedan un poco en el... Ah, es que eran malos porque jugaban videojuegos de disparos, ¿no? Y es que eran malos por esto. Creo que Denny Villeneuve, como se pronuncia, hizo algo mejor en Politécnica en representar eso. Pero bueno, esto del sin ensayo está muy cabrón, tío, porque además este güey se permite usar diferentes técnicas. O sea, eso es algo que a mí me sorprende un chingo. No nada más interviene directamente en la ficción entrevistando a Marlene Manson, sino que utiliza material de archivo, pero también utiliza animación para recorrer la historia de Estados Unidos y ver cómo es que se formó la NRA, incluso haciendo un guiño ahí al... que son una especie de derivación del Ku Klux Klan. O sea, utiliza técnicas diferentes para explorar el cómo hemos llegado a donde nos encontramos, ¿no? Entonces, un poco lo que suele suceder con esta derivación del cine, que es el sin ensayo, es que justo hace eso, emplea diferentes técnicas. Utiliza el collage, utiliza la animación en stop motion, la animación normal, el montaje como lo utilizaba Eisenstein, que es este montaje llamado intelectual en donde yo voy a unir dos ideas en apariencia que son antítesis, pero que al unirlas me va a generar un significado. O sea, sí utiliza un chingo de técnicas diferentes y además con maestría. O sea, eso a mí es lo que me sorprendió muy cabrón, cómo este güey está haciendo algo bien complejo, muy digerible y además impactando directamente las emociones. O sea, yo la veía con mi novia y cuando fue la parte de la animación, pues ves a los monitos y ¡ay! y las armas y vamos a disparar. Pero entonces llegó Samuel Colt y Samuel Colt nos dio una pistola que puede disparar más balas, ¿no? Y de pronto llegaron los afroamericanos, bueno, los africanos, ¿no? Los negros, dicen. Y los negros se volvieron una amenaza, ¿no? Y hay que desarmarlos. Y ella estaba impactada porque decía, güey, ¿cómo con unos monitos que tienen la intención de ser amigables me está contando algo bien cabrón que era un poco lo que hacía Rius, ¿no? Los que hemos comprado un libro de Rius. Pues estaba Rius ahí y te ponía la historia de México con dibujitos y con monitos, como dicen, ¿no? Con monitos y lo entendías muy bien y al mismo tiempo te impactaba emocionalmente. Y eso es algo que este cabrón logra bastante bien. Creo, y esto se relaciona directamente con la comedia, es que cuando tú entregas las cosas con comedia, como que las defensas, ¿cómo llaman? Los mentales de idea que puedes tener, como que las bajas, como que dejas entrar las ideas, dices, ah, parece que estas ideas no son peligrosas y de repente, ¡pum, cabrón! Te metí una pinche idea y ni cuenta te diste, güey. Este, está muy cabrón, güey, porque cuando alguien te viene a hablar de manera seria, casi, casi como que pones tu barrera de no dejar entrar esa idea. Pero la comedia, güey, hace que la gente estas pinches barreras las baje y metas la idea, pero chingoncita, peladita, güey. Es más, yo, el mismo Michael Moore parece que lo entiende y pone un pedazo de metraje del excelente stand-up de Chris Rock, de Harder, se me olvidó el nombre, porque, de verdad, o sea, la comedia también funciona de esa manera. Es muy interesante todo lo que hace. De entrada, le quita la seriedad al documental en la manera de presentarlo, no en lo que habla, porque en lo que habla es sumamente serio, cabrón. Es más, 20 años después, 22 años después, sigue siendo... Bandita, interrumpimos brevemente el programa para anunciar que ya está a la venta la playera de escupir en el tiempo. Mira nomás. Mira nomás. Levántate. Por favor, mire nomás. Ponte mamado, tío. Te hace ver mamada esta madre, güey. Y mamador. Mamada y mamador. Y atrás, obviamente, trae su marca Bandaranga. Ya saben, bandaranga.com, allí, toda la merch disponible, tanto de Tío Robert como de Escupir el Tiempo y de muchos comediantes más. Cámara, llegamos con la discusión porque al chile se puso buena. Algo que te deja la piel de gallina, Gabo. Sí. cómo se pueden controlar las masas a partir de medios como la televisión, como medios más mainstream. Se decía con la llegada de YouTube que eso se iba a terminar modificando. No ha pasado. Sí ha dado entrada a ideas más extremistas, pero yo de repente veo que siento, y eso lo estaba pensando mientras veía la película, que, por ejemplo, programas como este abren la discusión a muchas más otras cosas. Antes, cuando existían los streamings o el YouTube, pues, te tenías que creer lo que te decían los pocos medios a los cuales tenías acceso. Ahora sí, se ha abierto más. Los primeros que empezaron a tomar el YouTube fueron los extremistas, y yo a veces hago en los programas este grito. Cabrones, tú que estás ahí, que tienes cosas importantes que decís, que tienes otra manera de ver la vida y que espero afortunadamente no seas un pinche extremista, loco, estúpido, agarra los medios, güey. Manifiéstate, cabrón. Manifiéstate, güey. Porque yo he escuchado a mucha gente de mi edad que dicen, no, el YouTube, no, el TikTok, no. Y entonces, quienes están insertando sus ideas o su concepción de la vida y del universo son otros güeyes, no tú, y terminas siendo borrado. Ahorita creo que ya es casi una responsabilidad tomar los medios y decir, ¿saben qué, banda? De mi parte también pienso, también pienso esto. O sea, este, porque si no, llegamos a, a, a una, a una concepción del mundo que viene muy ideada por lo que nos están poniendo en la televisión. Sí, y ese es uno de los grandes, grandes temas, güey, que por ahí está Naomi Klein, que lo toca también en No Logo y en la teoría del shock y todas estas ideas de, que compara Michael Moore el tema de las televisoras y dicen, pues los pinches canadieses ven a presentadores de, de televisión bien amables, ¿no? Que te van dando unas noticias bien tranquilas y en Estados Unidos vemos muertos cada dos minutos y hay una frase que se me quedó mucho, porque además lo estamos platicando un poquito ahorita de empezar que es la ira vende más y el miedo vende más y hoy en día que fue lo que pasó cuando, cuando llegó Elon Musk a Twitter ahora X que algorítmicamente se empezó a beneficiar todavía más el, el llamado hate, ¿no? El odio, el vamos a linchar, vamos a, porque eso es más fácil que se viralice que el tema o que otros temas a lo mejor un poquito más pensados. Ahorita está pasando mientras estamos grabando esto la chica esta que mintió, la colombiana que mintió, que había participado en la película de Estudios Ghibli y en una de las últimas entrevistas que dio dijo, güey, es que si siguen así pues me voy a suicidar, ¿no? Por la presión que estoy viviendo porque sí, ya entendí que la cagué, sí mentí, yo le dije a una amiga que había participado en la película, mi amiga lo llevó a los medios y aquí estoy, ¿no? Y él, oigan, es que hay una preocupación por la salud de esta chica, ya se volvió en un, ay mira, hasta mintió en esto y también ya serían sus amigas a decir y ya se vuelve una ola de odio que no se corrobora, que no sabemos cómo estamos afectando a la persona que estamos odiando y que no medimos y entonces cuando la persona hace algo, ¿no? En contra de su vida decimos, ay no, bueno, pero es que, ya estaba mal, ya estaba mal ella, O sea, yo no tuve absolutamente nada que ver y es, no, hay que responsabilizarnos porque formamos parte de esa ola de odio, formamos parte de esa, contribuimos a que efectivamente esa irá venda y ese odio venda y yo creo que nunca antes como ahora con las redes sociales, eso está claro, que sí vende más el odio, que sí vende más, como muy bien lo dijiste con Fahrenheit 11, la entraña, ¿no? El sentir, estoy, estoy emputado, estoy contento, estoy, ah, entonces reacciono más y estamos en una era en donde estamos reaccionando más que pensando, güey, y a veces por eso este tipo de espacios a lo mejor no tienen tanta atracción como otros que son más viscerales. ¿Y sabes quiénes reaccionan más que lo que piensan? Los niños. Los niños. O sea, vivimos en una sociedad infantilizada como de niños que en cuanto a algo me molesta, lo expreso y chillo y grito y, o sea, y no sé, no sé negociar, no sé escuchar. ¿Qué es lo que dicen en un segmento, no? Una canadiense, es que los gringos se van a los madrazos, nosotros negociamos y ahora justamente no negociamos. Sí, no, 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 o sea, y eso me encanta, esta sociedad infantilizada narcisista donde de repente dice yo me siento mal, la gente tiene que cambiar para que yo esté bien, este, pues, esto solamente lleva a la frustración porque no se puede beneficiar a todo mundo. Es imposible. Completamente. Es imposible. Sí, completamente, y esto se origina y también lo tocan ahí a partir de un suceso clave ya del siglo XXI y que además dicen que es definitorio para la historia moderna o postmoderna o hipermoderna de la sociedad que es el atentado a las Torres Gemelas, ¿no? El 9-11 y algo que se me queda muy grabado es, esta película sale en el 2002, si no mal recuerdo, y una de sus secuencias, si no mal recuerdo, es la de What a Wonderful World, termina con el avión impactándose en las Torres Gemelas, o sea, un año después este güey no se guardaba nada, este güey es, yo güey y su figura antagónica al menos durante esa época de sus cines es Bush y es, yo no voy a no tocar este tema, tengo que, la cereza de este pastel llamado intervencionismo gringo es el impacto a las Torres Gemelas y las Torres Gemelas a la fecha sigue siendo un tema en algunos sectores todavía tabú en Estados Unidos y este güey un año después cierra esa secuencia con este impacto y después empieza vivimos con miedo tememos al de al lado y quizá a mí lo único tal vez lo único que de pronto me gustaría un poco cuestionar más aunque no tengo las herramientas es la parte canadiense siento que de pronto Moore tiene esta cuestión de voy a ser bien crítico con mi casa pero afuera voy a ser muy condescendiente entonces Canadá es un paraíso en donde absolutamente todo pasa bien y lo hace también en el World to Invade Next Finlandia es un paraíso y Japón es un paraíso y Francia es un paraíso pero sabemos que cada país tiene sus propios problemas sistémicos Francia tiene un problema de racismo y migración habla de Cuba también y hasta dices ay te da ganas de irse a vivir a Cuba el único lugar donde hay un seguro social universal gringo es en Cuba no en Guantánamo es una cosa que de repente se le puede criticar a Michael Moore de repente no es tan objetivo pero creo que eso se esperaría de un científico de un filósofo de un ensayista y él como sea sigue siendo un cineasta yo a veces muchas veces bueno muchas veces digo pues yo como comediante yo no tengo la responsabilidad de dar respuestas pero sí de hacer un verguero de preguntas y creo que lo mismo pasa con el cineasta ya es responsabilidad de otras personas pero las preguntas ahí están otro de los grandes pues a lo mejor cosas que no no me no me gustan tanto de Michael Moore es que de repente sí le apuesta muchísimo a no lo quiero llamar cursilería pero un dramatismo exagerado ¿no? Charlton ve la foto esta es la foto de la niña está empujando y después este mire se la pongo se la pongo aquí se la dejo y después cuando va a entrevistar a este el dueño del restaurante pone su carita como de pues yo nomás estoy aquí haciendo preguntas es como de a ver Michael wey a ver traes la daga afilarísima cabrón tienes más pinche colmillo que una serpiente o sea y pero de repente terminan comprándole comprándole ese tipo de de cosas es lo único que yo de repente digo se me hace muy Hollywood creo que es lo más Hollywood de de su manera de este de filmar y aparte creo que ni siquiera lo necesitaría y en mi caso creo que le resta esta intensidad a lo que estamos a lo que estamos viendo porque casi es como como darme darme la orden de llora es como de no wey si lo iba a hacer después de que me hiciste la orden no pienso no pienso hacerlo y está muy cabrón lo que lo que dices wey porque justo derriba uno de los grandes mitos del documental de pronto mucha gente es que el documental es objetivo es que el documental está representando la realidad y una de las grandes cosas que no entendemos es que el documental también es ficción de hecho hay un género que se llama docuficción que es más incluso hasta autológico reiterativo es que el documental es una ficción por sí misma en el sentido de que en el momento en el que eliges a quien entrevistar en el momento en el que eliges que parte de esa entrevista vas a presentar que parte no o sea yo me preguntaba constantemente cuantas de las cosas que preguntó este wey quedaron fuera y que no llegaron cuantas de las cosas eligió sacar cuantas decidió meter en el orden en el que ahí hay una manipulación y se vuelve una ficción y eso me gusta que derriba este mito de que el documental presenta la realidad tal cual es porque esa cursilería y ese empujar a los entrevistados pues es él es Michael Moore y lo bonito de sus documentales es que son piezas personales por eso entra este componente que mencionas del sin ensayo es un cabrón haciéndote su sin ensayo y presentándose él con sus inquietudes con su personalidad y si el vato es cursi porque creció con el Hollywood los cincuenta o sesenta que era el Hollywood de los musicales que platicábamos no el Hollywood de los baby boomers del vamos a sobrevivimos a la guerra y ahora todo es bonito y la clase media él creció con eso y termina plasmando su personalidad y es lo que más le agradezco porque sí idealiza a los países de izquierda idealiza a los sistemas de izquierda idealiza estas estas visiones de todos aunque sean fallidas por ejemplo la francesa que la presenta en Cico como si fuera la panacea de la salud pero tiene muchos problemas los idealiza pero es él y si entendemos que el documental también tiene un componente autoral entonces ya lo podemos abordar de una forma diferente y lo podemos entender de una forma diferente a mí algo que se me hace rarísimo yo tuve la oportunidad de entrevistar a Everardo González es el tipo más pinche seco parco lo ves y dices este güey no me transmite nada todo el tiempo está emputado y tú ves esos documentales pones la libertad del diablo y está hablando con un sicario pero cuantos mataste cuantos cuéntanos cuéntanos a ver y dices güey solo un cabrón así de parco podría tener la posibilidad de entrevistar a estos cabrones que han matado más de 200 personas y cuando lo oyes intervenir es él y sus documentales son él son secos parcos desérticos y eso es lo que me gusta tanto de la figura de Everardo como de la figura de Moore que son ellos los que se están presentando al mundo y diciendo esto es lo que me interesa y Bush es mi enemigo número uno y lo voy a decir con mi Oscar en la mano aunque la mitad de Hollywood me esté abuchando y eso con lo que me quedo de este güey su convicción política pero aparte se la sabe todo o sea sabe como él era una historia cómo ir presentando todo tiene unos dotes cómicos increíbles impresionantes y aparte él mismo como porque su figura es de un outsider con la misma pinche gorrita durante cuatro meses su chamarrita su pantalón todo ahí que pasa que está cagado o sea o sea pareciera un güey que pues no rompe un plato una mosquita muerta pero en realidad es un cabrón que aparte ha hecho una fortuna descomunal cabrón descomunal que es lo que más se le critica también hay criticas y no sé qué pero ha hecho una fortuna descomunal con sus y además las grandes contradicciones que a mí me lo decía mi novia termina el documental vimos la parte de la entrega de los premios y Harvey Weinstein está con René Selwager ahí de pie aplaudiéndole y a partir de ahí tú ves todos sus documentales y todos están producidos financiados por Miramax y Harvey Weinstein y me decía mi novia pero entonces güey es bueno o es malo güey Harvey Weinstein y es como pues es que güey es quien es bueno a ver Harvey Weinstein es un genio y se le veneró como uno de los grandes artífices del cine independiente Hollywood es que eso no se lo puedes quitar cabrón exactamente es un hijo de la gran puta y merece estar en la cárcel pero ese güey a ese güey le debemos los cinéfilos pues muchos grandes momentos de la historia del cine y a lo mejor te podrá doler decirlo pero tristemente es así cabrón ese güey supo apoyar a los mejores a Kevin Smith a Sodenberg a Tarantino a Michael Moore este no y las nominaciones por ejemplo de Meryl Streep por ahí que muchas a él le debemos esta nueva forma que ya no está nueva pero de campañar las películas de cara al Oscar o sea su campaña de Shakespeare apasionado es histórica y es estudiada y se toma como referencia para promocionar las películas de cara a los premios de la academia y sabía dónde invertir sabía cuánto dinero echarle a cada a cada película y la verdad es que todas las películas de esos tiempos de Miramax son son bastante interesantes hoy se habla mucho de de A24 pero en ese entonces nos volvíamos locos por por Miramax por Miramax y después por la Westin Company que también hizo cosas este muy muy interesantes pero yo creo que de eso ni mencionarlo o sea pues qué güey si le producía sus películas a Westin pero pues el que podía el que podía saber toco el tema precisamente porque justo en esta época y también lo platicamos un poquito antes de entrar todos queremos ser apolíticos y nadie quiere meterse en pedos y todo tiene que ser bueno y ay no podemos entrar en polémicas y estamos dejando estamos entrando en una falsa hipocresía en la que no entendemos pues que todos los creadores directores fotógrafos guionistas tienen matices todos tienen matices nadie es perfecto aunque queremos entrar a una era todo es perfecto todo es bonito todo funciona muy bien pero es que es la gran utopía del niño o sea el niño si cree que el mundo puede ser este blanco y negro o sea blanco o negro ajá y eso es lo que pasa con con las ni siquiera quiero decir las nuevas generaciones porque no es de que ay las nuevas generaciones son las pendejas ya hay güeyes de 40 a 50 años que viven en la infantilización y piensan que de verdad todo puede ser bueno o todo debe ser bueno o todo debe ser bueno y todos deben ser moralmente intachables es imposible carnal es imposible no puedes esperar este eso ni de tu pareja ni de ti ni de las personas que que admiras es imposible cabrón este y creo que antes lo entendíamos y este pues intentábamos como llevar el el caporal este pero ahorita ya con esta infantilización es como de no es que si si debe ser así entonces este por qué este por qué si si Woody Allen hizo esto entonces no ya no puedo ver sus películas y de esa manera estoy haciendo el bien si exacto no mames o sea ve a Woody Allen cabrón entiende varias de sus películas y te aseguro que vas a ser una mejor pinche persona ni siquiera porque fuera la la intención de Woody Allen sino porque te demuestra lo podrido que puede ser el alma humana y a partir de ahí tú puedes analizarte a ti la manera en que te llevas con los tuyos pero bueno la verdad interesantísimo o sea Michael Moorff disfruté disfruté muchísimo este ver masacre y que sea una puerta de entrada una puerta de entrada para todos entrarle a más documentales yo sé que de pronto suele suceder a nosotros nos comentan mucho de cómo yo después de mi realidad miserable cabrón voy a ver otro documental donde ahondan en mi en mi pobreza y en mi y en el narco y en háganlo vean documentales porque acá como este cabrón Michael Moorff puedes estar políticamente de acuerdo o no con él sin embargo aprendes un chingo te emocionas un chingo sientes un chingo y piensas un chingo que eso es lo más lo más importante pero sabes te voy a decir y acabas de despertar una idea muy cabrona Bonin for Columbine nos afecta a todos o sea lo ves y dices merga yo puedo estarme viendo reflejado ahí cuando tú ves un documental sobre las carencias en un pueblo de Chiapas lo único que dices es pobres como sufre pero en realidad termina por no por no afectarte por no cuestionarte lo que estás haciendo con tu vida esto sí cabrón o sea la manera en que te están manipulando los medios o sea si te ves muy reflejado y a rato puede ser doloroso no sé si me explico o sea que otro tipo de documentales pues realmente no te golpean o sea te pueden poner triste un momento pero no no te ponen a cuestionarte todo porque de repente odio utilizar la palabra normalizar pero de repente la pobreza está tan normalizada que dices sí pero la pobreza es allá sí yo soy otro pedo pero esta película la ves y dices no mames eso que está diciendo me lo tengo que cuestionar porque me afecta directamente y esa es la cualidad que tiene de tocar distintos temas es solo un pretexto para abordar otras temáticas y también esa cualidad que tiene el cabrón de ir a otros países a comprobar y a preguntar y a intentar definir qué sí qué no qué funciona por eso me encanta where to invade next porque su idea es vamos a invadir para atraer lo mejor de cada país no una invasión armamentística sino una invasión cultural médica etcétera 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 y esa inquietud que te despierta de aquí también estamos así también tenemos un seguro de salud así y también pensamos así y las noticias también son así entonces es imposible que no te identifiques con lo que está con lo que está contando pero sí definitivamente una gran puerta de entrada y además yo diría que la mejor puerta de entrada al documental para quienes no lo han visto que lo vean y pues que nos pongan ahí en los comentarios ¿qué opinan? yo sé que ahora no va a estar ahí nuestros comentarios jocosos que luego hacen pero pues que nos pongan comentarios sobre la película que aprovechen para comentar sobre la película sí este y un saludo a Pamita que seguramente es gran fanática de de Michael Moore bueno Valida pues vámonos vámonos porque aquí que toca la próxima semana que espanta ay no lo sé dejemoslo en película sorpresa ¿te gusta? me gusta me gusta la idea película sorpresa banda cámaras nos vemos Bowling for Columbine vámonos escupir en el tiempo con Roberto Andraete o Robert y Gerardo Herrera pues así es amigos ya escucharon la desgarradora película Las Bontriere La Casa de Jack se comentará en el próximo y escupir en el tiempo y escucharon y ve la en Riv Gracias.